Compañía, presa sentido, presa sentido, unho cerrado, dedos arriba, hombre crucido, ven hacia atrás, ven hacia atrás Compañía, presa sentido, unho cerrado, dedos arriba, hombre crucido, ven hacia atrás, ven hacia atrás, ven hacia atrás, ven hacia atrás Compañía, presa sentido, unho cerrado, dedos arriba, hombre crucido, ven hacia atrás, ven hacia atrás, ven hacia atrás, ven hacia atrás Compañía, presa sentido, unho cerrado, dedos arriba, hombre crucido, ven hacia atrás Compañía, presa sentido, unho cerrado, dedos arriba, hombre crucido, ven hacia atrás, ven hacia atrás Compañía, presa sentido, ven hacia atrás, 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 ven hacia Papagei, Papagei, der flog auch einmal hin zur Polizei, Polizei, der Politiker schief ein Protokoll, Protokoll, das fand der Papagei dann gar nicht toll, gar nicht toll. Sagt Hallo, einfach so, im Büro, auf der Straße sowieso, morgens früh, abends spät, ganz verschärft, wann das nervt, ko, ko, ko. Sagt Hallo, einfach so, im Büro, auf der Straße sowieso, morgens früh, abends spät, ganz verschärft, wann das nervt, ko, ko, ko.